CaixaForum presenta la exposición Objetos de Deseo, Surrealismo y Diseño. El surrealismo abrió una ventana al mundo de los sueños. Esta muestra nace de la colaboración con el Vitra Design Museum Alemán, donde ya ha estado expuesta. Objetos de Deseo descubre la raíz del diseño contemporáneo que parte de la confrontación entre el surrealismo y el diseño racional. El surrealismo cambió para siempre nuestra manera de imaginar y para el diseño representó el fin de la dictadura de la función. Los objetos ya no tenían por qué estar construidos solo pensando en su uso, sino que podían ser un altavoz de nuestro subconsciente. La muestra reúne 285 obras de autores. Dalí, Magritte, Aulenti, Oppenheim o Man Ray, así como artistas y diseñadores contemporáneos de los fondos del Museo Vitra, coleccionistas privados, diseñadores y otras instituciones internacionales. La exposición está organizada alrededor de un núcleo central, un espacio con un audiovisual de inspiración onírica que une cuatro ámbitos temáticos de objetos de deseo en un continuo. Sueños de Modernidad repasa los inicios del surrealismo hasta su expansión, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, a todas las disciplinas creativas. Imagen y Arquetipo examina el poder de los objetos como metáfora, de cómo podemos usar lo cotidiano para expresar lo profundo. Surrealismo y erotismo explora preocupaciones centrales de nuestra psique, como el amor, la provocación o el fetichismo. La muestra cierra con el ámbito sobre el pensamiento salvaje que nace de liberar la mente, de crear con el azar. Objetos de deseo podrá verse en Cachaforum Barcelona, Cachaforum Madrid, Cachaforum Sevilla y Cachaforum Palma de Mallorca. Las actividades familiares y educativas giran alrededor de nuestra relación con los objetos y ayudan a entender hasta qué punto el surrealismo sigue presente hoy en nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!